Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Kirikat, espero que estén muy bien todos ustedes Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, es completamente gratis Para así crecer en esta hermosísima familia El video de hoy se trata acerca de una reseña de un producto muy conocido aquí en Lima Se trata acerca de este labial de Maybelline que es Super Stay Mate Y es de la última línea que ha salido los labiales líquidos que secan en mate Primero reseña acerca de este producto hermoso Es que es grandecito, es cuadradito y pues vamos a ver su interior Vemos el aplicador, es un aplicador rarito, es puntiagudo y en el cetro tiene un huequito Ese huequito como que me hace recordar bastante a los... para las burbujas No ves que es un hoyito y soplas por ahí Es idéntico Su olor... es un olor agradable, es un olor a dulce No sé si me explico No es olor a vainilla Es un olor rarito pero dulce Sí, sí, olor a dulce Vamos a colocar el producto Espejo puesto y vamos Ok, esa es una pasadita No tiene buena pigmentación Ok, el producto hasta ahorita está manejable Ahí está puesto con una sola capa Es un color muy fuertecito Y es así Es un color muy bonito, es un tipo vinito borboña Vamos a hacer el swatch para que lo tengan presente Aquí en este... en este de aquí Ok, aquí está el swatch del producto Así está puesto el labial Es un labial muy bonito, demasiado pigmentado Es un tipo vinito, es un rojo quemado o algo así Me encanta muchísimo el color Yo ahorita ya lo siento un tanto seco Pero no, no del todo Lo siento pegajoso el labial ¿Ven? Es un tanto pegajoso No es demasiado No es como que Ay, me fastidio bastante este labial No Es una pegajosidad leve Así que No me molesta eso Pero si las personas que Si tienen fastidio a esas sensaciones Creo que no va Es una pasada uniforme La pigmentación está ahí Aparte otra sensación que siento Es ligerito Es decir Como que no se siente del todo el labial Lo siento Todavía humedecido Ya lo he dejado secar un poquito más Y van a ver No es del todo mate mate Eso Si les tengo que decir No es del todo mate Es un poquito brillosito Pero no Escandaloso O sea Es un semi mate Yo le coloco Que es un semi mate Porque si ves un poco Que el brillo le da Es decir La luz le da Y se ve Es como un tanto Plasticudito Algo así No sé como les podría decir En la misma En el mismo swatch Tú puedes Ver que es un tanto pegajoso Y es por eso que yo les decía Miren Este es el swatch Y si ven Como que le da el brillo ¿No? Estos swatches de acá Yo les eché polvito traslúcido Y es por eso que ya no hay brillo Miren chicos Ahí pueden comparar Estos que son de Maybelline Son medios brillositos Y estos que si son mate mate Miren la diferencia De estos mate mate Con estos que son de Maybelline Este es el lover Y este es el pollo Estos de acá Son mis mates Que es mis mates favoritos Que son de D-Makeup Y desde el inicio Que tú tienes Siempre son Mates Miren Por ejemplo Ahorita yo les voy a colocar Este de acá Que es el de D-Makeup Y le voy a colocar Y este es el color Que tengo Ahora vamos a esperar Que se seque Ya se secó Yo no sé si lo pueden Captar la cámara La verdad No lo sé Pero a este Yo lo veo Que un poquito Se refleja la luz No sé si lo pueden Ahí está Ahí lo pueden checar Miren como Se refleja un poco La luz En cambio Esta de aquí Es totalmente mate Como lo ven Es totalmente mate Yo les digo Estos Les hice swatch Ayer Aún los tengo Pero este No hay brillo ¿Por qué? Porque les eché Polvo traslúcido Ahorita le voy a colocar A este polvo traslúcido Para que no brille Vamos a ver Yo acá tengo Una brochita Con polvo traslúcido Y lo voy a colocar Aún así Sigue brillando Miren Vamos a colocar Un poco más Y ya no hay mucho Reflejo Como antes Ya no hay mucho reflejo Como que se hace ya Un poco mate Pero aún así Como que refleja La luz Entonces Por eso les digo Que no es mate Mate Sino que es un mate Un poco Brillosito No tanto Ya No es tanto Así que Ténganlo en cuenta Cito que Que si Ves que un labial Es pegajoso Te puedes poner Un poquito de polvo Translúcido Y eso Facilita bastante Esa sensación Ya no hay mucha pedacidad Como que Le disminuye bastante Con el polvo Translúcido Vamos Este Este labial Está carito Cuando fui a ver Si está cariñoso El precio Está a 41 soles 90 en el kiosco De Maybelline Así que Si no quieres Gastarte ese dinerito Pero te ha gustado Bastante Este color Pues he visto Un dupe Muy similar Que es este de aquí Este de MAC Que es el Nombre de Passionate Es de Avon Está creo que 15 soles Y si lo encuentras En oferta Hasta 12 soles Más o menos Lo puedes conseguir Es casi casi Idéntico Al color Es más o menos Igual Para decirlo Así Lo voy a colocar El polvito Translúcido Ya Es idéntico Casi similar Creo que sería Su dupe De este color Porque son Idénticos Casi iguales Ya está sequito Así que Vamos a hacer La Transferencia El besito Para ver si Transfiere o no Ahí está No transfiere Nada Vamos a hacerlo acá Ahí está Ha transferido Un poquito aquí Esta línea de aquí No es Casi nada Vamos a ver La del vaso A ver si Lo logra pasar Nada de labial Así que No se transfiere Tomando agua Si no quieren Gastar 41 soles En este producto Pueden Conseguirse Este De acá Si les ha gustado El color Porque es casi Idéntico Es igual Claro que no es La misma Fórmula Ni la misma Durabilidad Este es un labial Mousse Este color Lo pueden conseguir Tanto en el Kiosco de Maybelline También hay En el centro De Lima Que lo puedes conseguir También a 31 soles 90 O si quieres También en mi Farma Que hay la promoción De 31 soles 90 También Las personas Que desean saber Ahí está La información Vamos a ponerlo A prueba Todo un día Para ver Cómo es su duración Si aguanta Al comer Si aguanta Al beber Cuánto me está durando Y todo eso Lo vamos a checar Antes de ir A los clips Es Acabo de Pues tomar Un juguito De piña Con galletitas Y se acuerdan De la pegajosidad Que les dije Desde el inicio Pues ahorita No lo tengo Miren Ya no hay pegajosidad No siento Que esté pegajoso Los labios Así que Si comen algo Así como Ligerito Pues van a Como que Desaparece O tal vez El tiempo De secado Hasta ahora Pues ha pasado Como 20 minutos Más o menos Y ya Es así Así Déjense a ver Las clips Así que ¡Empecemos! Bueno chicos Ya me coloque El labial Son la Una Y tres Como lo ven ahí Así que Vamos a hacer La prueba De este labial Recién aplicado Pegajosidad Pero vamos A ver Disculpen Que estoy así Pero todavía No me he peinado Así que Veamos Que tanto dura Transferencia No hay nada De transferencia Así que Sigamos Después De comer Ya Saca el camarón A ver Muerto Vacío todo Qué triste Bueno Terminando De comer Y así Está El labial Obviamente Que ya Hay Desgaste Y ese es el lugar Donde fuimos A comer Es un lugar Muy bonito Para las personas Que desean ir Es rico Y barato Y así Estamos Y esta es la fuerza Aérea Es un lugar Muy Grande No sé Si lo pueden Checar Son las 18 y 20 Y así Está El labial Está bien Desgastadito En la zona De adentro Pero Para mí Está bien Ahorita estoy comiendo Este chupetito Está rico Estamos aquí Miren Qué lugar Tan bonito Aquí está bonito Bien bonito Para que ustedes Puedan venir A tomarse fotitos Con los aviones Está encallado Y ahí atrás Está mi hermano Haciendo de las suyas Como todo un niño Saluda Y así vamos Con este labial Esto es Eso de ahí Esa cosita Que está ahí Es mi hermano Haciendo lo que Cualquier niño Puede hacer Aunque este Es un hombre Ya Deja de hacer eso Y me llegué A subir Está bonito Aquí Está bien Bien bonito Ya son Las 9 Y 28 Casi 9 y media Ha pasado Algo de 9 horas Y 20 9 horas Y media Después de haberme Aplicado este labial Y pues Así está Hay ya Desgaste Adentro Y en Las comisuras Pero en el labio Inferior En el superior Está casi intacto Pero si hubo Más desgaste En la zona De Abajo Como ya habrán Visto en los clips Lo que he almorzado Fue cevichito Jaleita Que estaba Delicioso Es un huerique Muy bueno Está por ventanilla Son Precios Módicos O sea El ceviche Lo encuentras A 15 soles La jalea A 18 soles Es un buen lugar Se llama La cevichería Yoni No me están pagando Para decir eso Pero igual Es un huerique Que de verdad Si Tiene una oportunidad De ir No se va más Repente Cuando he comido Todo No he visto Ninguna transferencia En lo que es En el vaso En los cubiertos No vi Nada Nada Absolutamente Nada Del labial Es más Hasta me había olvidado Que tenía el labial Puesto en la servilleta No se transfería Absolutamente Nada La sensación Pegajosa Que tenía Desde el inicio Después de comer Se desapareció Ya no había Esa pegajosidad Cuando me revisé Ya estaba así Ya lo habrán visto En el clip También Me fui Al parque Temático Aéreo Que también es un lugar Muy bonito Para tomarse fotos Para checar Un poquito más De la historia Aérea Está en Callao Si no me equivoco Y ahí comí Un helado Ya les gasté Ni siquiera Ya me percaté Porque seguía igual Así que Pues en esos En las dos comidas Que tuve Así estuvo La sensación Pegajosa Como les digo Desde el inicio Ya no hubo Es más Ahorita No hay nada De pegajosidad Ni nada Parecido Ni siquiera Lo sentí Así que Vamos A los puntos A los puntos Del labial Uno Lo más principal La pegajosidad Si no tienes Problema De esa pegajosidad Que es Es mínima Para decirles así Porque no es Algo que pues Es horrible O que se te pega Bien feo Y te deja Baches No Es algo Leve Pero si no te gusta Esa sensación Pues no te recomendaría Utilizar este labial Pero si no tienes Ningún problema Acerca de eso Porque a la larga Como que te acostumbras A tener esa sensación Creo que no va a haber Ningún problema La pigmentación Es muy buena Con una sola pasada Tienes para todo el labio Eso es muy bien Durabilidad Pues si no vas a comer Nada Creo que te va a durar Muy bien el labial Es decir No se te va a desgastar Y nada por el estilo Pero si vas a comer Pues si Tenlo por seguro Que se te va a desgastar Como cualquier labial Mate Que se te encuentre En el camino Porque hasta ahorita Todos los labiales Mate que he conseguido Pues tienen el mismo defecto Que se desgasta En la zona De esta parte Así que Nada Seguir buscando Un labial Que dure más ¿No? El precio de este labial Si está carito Así que Si desean Un dupe De esto Es decir Algo que se parezca Les gustó bastante Este color Y quieren probar El color Pues les recomendaría Esta de Mark Que creo que está 15 soles O algo por el estilo Este es de Mark Es el color Passionate Es casi casi Parecido El color Es idéntico Claro que no tiene La misma durabilidad Ni nada por el estilo Solamente es un labial mousse Pero si les gusta Este color Pues ahí tienen Un similar Un dupe De ese labial Desde aquí Te mando Muchos besitos Para todos ustedes Conmigo será Hasta un próximo video Chao Chao